En el marco de los tres años de gobierno del presidente Bukele y a pesar que más del 87% de la población aprueba su gestión, algunos sectores no están satisfechos. Consideran que el gobierno no les ha cumplido algunas promesas. Marvin Reyes, del movimiento sindical de la PNC, quien en su momento fue de los principales apoyos del presidente Bukele, ahora critica su administración. Bueno, en estos tres años nosotros podemos evaluar en la Policía Nacional Civil un gran déficit que se ha tenido y un deterioro interno de la misma. Dentro de los aspectos que el señor Bukele firmó con nosotros, que lo tenemos acá, firmado por él de cuño y letra, aquí es el original, acá lo pueden ver ustedes, aquí está la firma de él, aquí está la firma de él, esa es la firma de él. Cuando él era candidato, firmó junto con nosotros varios compromisos. De estos compromisos, solo se ha cumplido lo más, el 5%, entre ellos el mejoramiento económico de los policías y personal administrativo, que reciben ahora un bono de 200 dólares mensuales, pero que no deja de ser un bono, no va al salario, lo que le impide tener mejores réditos en el ahorro para pensiones. Las demandas por cumplir en este gobierno, según la oposición, van desde garantizar la libre sindicalización, el respeto de los derechos humanos, entre otros. No, fuimos obligados, como le digo, por un decreto forzoso, y solo nos están dando 12 salarios. 12 salarios por 28 años de trabajar ahí. Las demandas que hacemos al presidente Bukele, al Ministerio del Trabajo, es que se cumpla con las leyes del Servicio Civil, y es que es un proceso para despedirnos. Estos grupos aglutinados en el Bloque Popular de Resistencia y Rebeldía Popular, se concentraron esta mañana en El Salvador del Mundo, para hacer sentir su postura sobre la administración del presidente Nayib Bukele, que ahora a las 8 de la noche emitirá su discurso a la nación, para detallar el trabajo desarrollado durante los últimos tres años. Para ITV Noticias, Luis Escobar. ¡Gracias!